Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos aquí a estos espacios, como saben, con los abogados de Gallardo, el lado firme. Y hemos adelantado este espacio que habitualmente tenemos a las 5 de la tarde, de lunes a jueves, por un breaking news que probablemente ya ustedes lo hayan escuchado. Y si no lo han hecho, pues aquí le damos la primicia. Y es que la agencia Reuters está reportando que el presidente Biden va a dirigirse en un discurso probablemente el día de hoy, sino mañana a la nación, en el cual va a hablar de la situación en la frontera sur. El presidente Biden ya ha dicho que viajará a la frontera sur la próxima semana y probablemente el día de hoy o mañana anuncie que comenzarán a expulsar a cubanos, a nicaragüenses y a haitianos bajo el título 42. Para hablar de esto, me acompaña el abogado Jesús Novo de Gallardo, lao firme. ¿Cómo está, abogado? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Mario? Muy bien, muy bien, abogado. Sorprendido. Esperábamos esta decisión, esperábamos este anuncio, lo habíamos compartido en las redes sociales e incluso había gente muy molesta. Decía, todos son noticias negativas, solo das noticias negativas. Bueno, y otros que decían, eso es mentira, eso no va a pasar. Y yo dije, esperen y verán, porque tenemos fuentes en la administración, tenemos información y efectivamente esto es lo que se estaba esperando justamente que se anunciaría y se va a anunciar entre el día de hoy y mañana muy probablemente. La agencia Reuters está diciendo, abogado, que estarían pensando en un plan que ofrecerá 30.000 paroles para los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y que va a basarse en el esquema que habían hecho con Venezuela. Recordemos que en octubre el gobierno de Biden cerró la frontera para los venezolanos y les entregó 24.000 paroles. ¿Cómo es el proceso? Si nos puede explicar cómo es el proceso con Venezuela para entender cómo va a ser el proceso con Cuba. Entonces, probablemente a partir de hoy o mañana cuando lo anuncie el presidente. Si pensamos que va a ser el mismo proceso, o sea, obviamente con Venezuela, a pesar de que, como sabemos, no ha funcionado 100 por ciento, pero definitivamente ha reducido inmensamente la cantidad de venezolanos. Lo que lo que el programa ofrece, por supuesto que en este caso de los venezolanos es una cosa mucho menor porque se habla de 30.000 mensuales. Tengo entendido. Eso es lo que digo. A mí me extrañó la cifra. Me parece una cifra muy grande. 30.000 mensuales, incluso dividiéndolo entre los tres. Me termina dando más de 90.000 paroles al año para para cada país. Me parece demasiado. Pero bueno, estas son estas lo que han dicho fuentes en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de México hasta el momento. Correcto. Lo que lo que es con los venezolanos, lo que se hacía era que básicamente los venezolanos que tenían alguien que los patrocinara aquí en el país, hacía una petición y entonces esa petición se aprobaba. Se le se le daba un parol y el venezolano podía entrar por el aeropuerto. O sea, y entonces eso era un parol básicamente y tenía, por supuesto, que entonces ahora presentar su caso de asilo. Bueno, era sencillamente una una línea recta hacia la residencia, sino sencillamente ahora le daban la oportunidad de aplicar para el asilo. El venezolano que entrara por la frontera era regresado a México. No se le permitía pedir asilo en la frontera, lo cual obviamente, como vimos, funcionó hasta cierto punto. Ahora, había ciertas limitaciones y aún una si un venezolano había sido expulsado de los Estados Unidos, se había se había atravesado por los países de Centroamérica. No se le iba a permitir entonces aplicar a estas 24 mil visas. No sabemos los planes exactamente en cuanto a estas 30 mil nuevas visas que se está diciendo, pero me imagino que va a ser exactamente igual o si no, muy parecido. Sí, a mí lo que me han dicho las fuentes que tengo en el gobierno de los Estados Unidos es que se está pensando un plan muy similar, casi que idéntico al que hicieron con los venezolanos y antes hicieron con los ucranianos. Es decir, tratar de cerrar la frontera, de expulsar a los cubanos, nicaragüenses y haitianos y ofrecerles que en sus países, si tienen a alguien aquí exactamente como hicieron con los venezolanos, pues les puedan dar un parol. Igual vamos a tener que esperar este anuncio tanto del presidente Biden como el DHS, que también es importante porque el Departamento de Seguridad Nacional es el que va finalmente a hablar de estos de estos procesos. Como les decía, a ver, les comento un poco de la noticia. A ver, se habla de 30 mil visas, de 30 mil parol para Nicaragua, Haití y Cuba. Es un programa que vendrá acompañado por la expulsión de personas de esos países en la frontera sur hacia México. Esto lo han confirmado funcionarios del gobierno de Estados Unidos, funcionarios de México también. El programa humanitario ya ampliado se basaría en una política lanzada en octubre que permitía a miles de venezolanos ingresar al país por vía aérea, a Estados Unidos por vía aérea, si tiene un patrocinador estadounidense. Esto fue lo que dijeron los funcionarios y los detalles sobre el programa se van a dar a conocer después de que el presidente Joe Biden dé un discurso sobre la seguridad fronteriza este jueves. Y además donde va a anunciar que tiene la intención de visitar la frontera de Estados Unidos, que sería la primera vez que el presidente Biden visita la frontera de los Estados Unidos durante su mandato la próxima semana, abordando un tema que es profundamente espinoso y que además es un tema donde recibe muchísimas críticas. La Casa Blanca no contestó a preguntas que se le enviaron sobre este tema y el presidente Biden dijo que quiere ver en la frontera paz y seguridad y que quiere visitar la frontera en la semana que viene, pero que se están ultimando detalles y que hoy daría este discurso sobre seguridad fronteriza, donde se va a estar hablando más de este tema de las expulsiones de cubanos, repito, nicaragüenses y haitianos, que son tres grupos cuya cantidad de personas que van llegando a la frontera ha aumentado considerablemente. No, una cosa importante, Mario, como tú sabes y como saben tu audiencia, que es muy inteligente y muy informada siempre, básicamente esto es una información que se ha filtrado de lo que piensa hacer el gobierno. Obviamente estas son filtraciones que a veces son intencionales, que los mismos funcionarios la entregan para que se vaya sabiendo y para que la gente se prepare y para ver con la reacción. Pero a la larga esto se tiene que publicar en el registro federal, en el Federal Registry, cuando está en el Federal Registry, entonces cuando sabemos exactamente cuáles son los puntos, usualmente es un documento larguísimo que hay que mirarlo punto por punto, pero definitivamente yo creo que lo básico que van a hacer es esto, o sea, va a ser un programa de parol igual que como el programa de los venezolanos y se dice 30.000 visas, vamos a ver si es verdad, si van a ser 30.000 paroles. Yo creo que es bastante, dice Frank Morales, deberían cumplir con las 30.000 visas mediante el parol, pero no sé, me quedan dudas. Es importante decir que Estados Unidos cumplió con su compromiso este año de entregar 20.000 visas a los cubanos y que de hecho está encaminándose a agilizar todo el proceso migratorio, lo estuvimos diciendo ayer en este programa que tenemos todas las tardes con los abogados de Gallardo Law Firm. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes al anuncio que va a hacer el presidente Biden sobre seguridad fronteriza el día de hoy y a las 5.00 en punto de la tarde vamos a estar con los abogados de Gallardo hablando más de esto y también sobre este presunto anuncio que debe hacer el Departamento de Seguridad Nacional para hablar de las expulsiones. Les agradezco a todos que por favor se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita, también aquí en Facebook, manténganse muy pendientes porque en cuanto tengamos más información la estaremos compartiendo. Muchísimas gracias, abogado. Un placer, cómo no, nos vemos. Un fuerte abrazo, nos vemos a las 5.00. Cómo no.